Al oír esta campanilla ¡Que no se pare nadie! ¡Vámonos! La destrucción va a llegar, así que todos a gritar Lo has oído, es el sonido, ha empezado ya, que es lo más duro ¡Bombas, bombas! ¿Qué pasa? ¡Bombas, bombas! ¡Bombas, bombas, bomba, bomba! Oigo un sonido a través de la ventana Y cuando me asomo, ya no queda nada ¡Nada! ¡Bombas, bombas! ¡Bombita, bombita! ¡Bombas, bombas! ¡Bombilla, bombilla! ¡Hola, vecino! ¡Listo, ven! ¡Listo, ven! ¡Listo, ven! ¡Listo, ven! ¡Gazmico! Ayayayayayayayayayayab Urgas, mi hijo Que te meto con el mechero, Sole, eh Después, después, después ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Idúran 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 Lo más duro Aplausos Aplausos Aplausos